Agua, ¿dónde vas? de Federico García Lorca. Agua, ¿dónde vas? Rillendo voy por el río a las orillas del mar. Mar, ¿a dónde vas? Río arriba voy buscando fuente donde descansar. Chopo, ¿y tú? ¿Qué harás? No quiero decirte nada, yo temblar. ¿Qué deseo que no deseo por el río y por la mar? Cuatro pájaros en rumbo en el alto Chopo están.